En la edición febrero 2017 de Alcaldes de México, Ciudad de México y Puebla, ejemplo en movilidad, Luis Prados, el director general de Clear Channel en México, destaca el trabajo realizado por estas dos urbes en la materia, ve áreas de oportunidad en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida y Veracruz. Además, menos recursos para estados y municipios en 2017. El gasto federalizado aprobado para este año tuvo una disminución de 0.6% respecto al aprobado para 2016. Fondos como el Metropolitano, el Regional y el de Fronteras tuvieron recortes de más de 50%. Y en la encuesta de este mes, poco más del 80% de los mexicanos considera que las condiciones económicas del país seguirán igual o empeorarán durante este año. Municipios deben participar en educación. Especialistas opinan que es la instancia de gobierno capaz de detectar las necesidades reales de la población en materia educativa. SMS es en lugar de vales, tarjetas o efectivo. A través de mensajes de texto a los celulares de los beneficiarios, los gobiernos pueden distribuir el dinero de programas sociales con mayor rapidez y seguridad. Y no se pierda la entrevista con Enrique Rivas Cuellar, alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Adquiera la revista Alcaldes de México en tiendas Sanborns y locales cerrados o suscríbase al 5545-8104 en la Ciudad de México o en www.alcaldesdemexico.com.